¿Por qué? ¡Hostia! Tengo ganitas de hacer cositas. Sobre todo porque como ya tengo esto, esto es todo mi almacén actualmente. A ver si. Mira que yo pensaba que iba a ser mala idea ir con los shaders, pero me ha sorprendido incluso que vaya tan bien. Está muy bueno, tío. En la de Oldemods, este es el almacén que iba a tener, pero me recomendaron otro. Lo peor que pude hacer es hacer caso a ese tío. Es lo peor que podría haber hecho. Tenía muchísimo más almacenamiento, pero la distancia límite que me podía mover era relativamente muy pequeña para mi gusto. Aquí gasto mucho espacio, porque se gasta mucho espacio con el tema cofres y tal. Pero realmente, ¿qué más da? ¿Sabes? Si al final lo vas a meter todo en una esquina y te vas a olvidar. Vale. 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 Eh, si El otro día Vi el disco Mandé un Un sticker de este de ¡Ey! Y ya Bueno, si, otra cosa maravillosa que tienen Los mods, mira esto, tío Hace falta que te la juegues ¿Qué ver es ahí? Son las 9 de la mañana Bueno, el tema de Del cambio horario De Para hacer directos por la mañana Yo me levanto, me tomo mi café Y empiezo Es la hostia Este horario, personalmente Es mil veces mejor que el que tenía Nocturno Porque el nocturno Me reventaba el horario Eh, y me pasaba el día entero Muerto Pero el día entero No disfrutaba Nada Porque cuando empezaba a tener energía Era a partir de las 8 de la tarde Y para eso Y eso no es vida Si, tal vez No hay No hay Lo que ya Seguro No es Chega No hay Habushima Nuestra Pero Bl bottleneck Ayer jugué posiblemente, ayer por ejemplo, jugué posiblemente mi mejor partida de billar. Pasa el tiempo con la gente. Ah, eh, otra cosa. El sábado al final, mañana, me he quedado libre. Así que si al final quieres hacer la charla mañana, puedo. A menos que te haya surgido algo. Pero sí, en general, voy haciendo un poco de deporte por aquí, quedo con amigos, estoy en plan... Ah, sí. En general, el horario de mañana me permite convertir esto en una especie de horario de trabajo normativo, ¿sabes? De trabajar por la mañana, que llegue la tarde y estar libre. En mi tarde... Depende de qué hora. En tu tarde, más o menos, a qué hora. Para hacer el cálculo yo. En el horario que estamos ahora, ¿hay cuatro horas de diferencia o cinco? Que yo ya he perdido, son las nueve. ¿Nunca jugaste al pádel? ¿Jugué en el pádel cuando estaba en el... ¿colegio? ¿O en el instituto? Una de esas dos. ¿En primaria o en secundaria? Una de esas. Porque uno de los temarios era los juegos de raquetas y cosas así. Vale, ahora mismo son cinco horas de diferencia. Vale, pues ¿a qué hora quieres hacerlo? Dímelo en tu hora. Vas a ver más o menos. Vas a ver más o menos. A las 10 de la noche sería entonces Claro, es que es viernes Yo no sé si hoy voy a estar en mi casa Ya no por nada, sino que literalmente no sé si voy a estar en mi casa Hola 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 Ah, vale O sea, te refieres mañana a las 10 No, mañana a las 10 sí que voy a estar fuera Sí o sí Hoy sí que es probable que... O sea, hoy es probable y no al mismo tiempo Pero mañana sí o sí Que estoy fuera Por la noche De todos modos, si quieres te mando un mensaje Por el sitio que tú quieras Porque sé que por WhatsApp eres un poco como yo Sí, le voy a estar en mi casa ¡Gracias! Sí Sí, 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 sí Así que claro, el... El horario es un... Un tema Porque cuando... Cuando tú estás listo para hablar Yo estoy listo o para dormirme O para salir con amigos Gracias, gracias Sí ¿Sabes? Podría dormir en caso de... ...de lluvia? Ya lo sé Que bueno que aún así... El... El horario... Ahora que hago directos por la mañana y en mi tarde... Es... Sale mejor que... El horario que tenía... Eh... Cuando hacía directos por la noche... Porque ahí sí que no había posibilidad de ir a ninguno ... 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 De hecho, no, me iba a dormir incluso a veces después que los argentinos. Sí, no, hay veces que merece la pena. No, hay veces que merece la pena. ¿Ves pensar que voy a tener que pasar por aquí corriendo? No me relaja nada, ¿eh? No es mala. Hostia, tío. ¿Qué te iba a decir? Ya me quita en medio los días de descanso. Porque he hecho cuentas y me salía mucho más rentable hacer sin parar hasta para cuando quiera descansar, parar y ya. Entonces ahora hago directos de lunes a lunes hasta que me apetezca darme un descanso y entonces simplemente me doy un descanso. Porque hice cálculos y me merece mucho más la pena. Hacer todos los días. O sea, el tema de los vídeos de YouTube y tú. Y cuando, porque por ejemplo, tal cual lo estoy haciendo ahora, tengo hasta la mitad del mes que viene. Básicamente. Porque es que la última vez que hice el sábado sin directo, te lo juro. Me quedé en la... Como no quedé ni hice nada... No sabía qué hacer. Ahora que hago lo de directos por la mañana, puedo. Cuando hacía directos por la noche, no podía. Porque iba todo el rato miraba el reloj en plan... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora no, porque como yo tengo el cuerpo como un reloj... Yo me puedo dormir a la una y levantarme a las ocho. Chau. Dime. ¡Gracias por ver el video!